La leyenda viviente Doble un Los líderes Me encantaría verte sudar Los 12 muertos hay que llegar La disco nunca parar Sentirte es lo que amé Resistirme, imposible será De la manera como lo hace, ninguna lo hará Me gustó no se lavar, sigue provocándome Bien suelta, te cuento En vuelta Doble Ella es extrema, controla el sistema Suprema, envuélveme en tu esquema Entra a la disco, ella es un problema La cartera combina con la diadema Bien, tú quieras y yo también Besándote te quito el sostén Quéntame, bésame Tú sabes quien controla lo que es bien Resistirme, imposible será De la manera como lo hace, ninguna lo hará Me gustándose en la pared, sigue provocándome Bien suelta, en vuelta Resistirme, imposible será De la manera como lo hace, ninguna lo hará Rejustándose en la pared, sigue provocándome Bien suelta, en vuelta Soy hecho Bebemos, cenamos, como no hay ningún reclamo Después yo le regalo un rap Me le pego, le beso, le digo peado De su casa a mi casa, pequeño es el drama Y mi cuerpo te llama, a mí me encanta la trama Yo ya seré el malo y tú siempre la dama Quisiera tenerte en mi cama Tu pasión y tu amor encima de mí se derraman Oh, 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 oh Levanta la mano y dija fuerte Oh, 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 oh Valió la pena esperarte Hoy, me encantaría verte sudar Todos envueltos hay que llegar A la disco nunca parar Sentirte es lo que anemo Resistirme en cocina será De la manera como lo hace ninguna lara Recostándose en la pared sigue provocándome Quien suelta, envuelta Wisin y Gandal, yo líderes W con Chandel, otro capítulo más La máquina de hacer dinero corriendo Sonido perfecto Marioso, Víctor Nassi, Tiny I like your accent You like my accent? That's good I like yours I don't have accent